La invitación es para este próximo jueves a las 8 de la noche en conversaciones que transforma con Nini Malú con un poderoso tema. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la infidelidad, las consecuencias, por qué sucede. Es un tema poderoso. No vayas a faltar. No te lo pierdas. Un tema desconocido para muchos, pero para otros. Para otros, doloroso. Le va a gustar mucho. No sabemos qué hacer. No te rías. Te pusieron los cachos. Me da mucho risa. Ay, no, Danerita y ya. Lo serio, lo serio, ya.